Soy Juan, el dueño de Ilmondo Sport de la calle Corriente 2465, Rosario. Compré espartano porque siempre compré espartano y me resultó bien. Primero compré el que tenía arena y ahora compré este de caucho, que es el más moderno que hasta ahora anda muy bien. El servicio de instalación es bueno, los integrantes de la empresa atienden muy bien, eso es lo muy importante, en eso 10 puntos. Estoy conforme con el espartano.